La cuarta carrera premio Blue Dream 2016 Sal a enseñar el camino por fuera del 7 Carmen Forrest, a la cabeza viene corriendo el 6 Estratégica Ave, a un cuerpo por dentro corre el 3 Eminencia, al pescueso por fuera del 8 Latina Ave, a medio cuerpo el 9 Alma Luján, a tres cuerpos y medio viene corriendo el 2 Laguna del Sauce, a la cabeza el 5 Joya Derent, al pescueso por fuera del 10 Chenoa, a un cuerpo y medio viene corriendo el 4 Blackwatch, a dos cuerpos y cuarto el número 1 La rescase, 600 para el disco Cabeza a cabeza, cuatro participantes Comienzan a volcar el codo, las de la cuarta Ya están en la recta final 500 para el disco En el medio del 8, Latina Ave, por fuera del 9 Alma Luján, a un cuerpo y medio viene corriendo el 3 Eminencia, a dos cuerpos y cuarto armando la atropellada el 5 Joya Derent en los últimos 250 para el disco El 9, Alma Luján, cuerpo y cuarto La sigue el 3, Eminencia, a un cuerpo y medio viene corriendo el 5 Joya Derent en los últimos 120 para el disco Se agrandó la puntera el 9 Alma Luján, gana la cuarta Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Gracias. Gracias.